Buongiorno cari amigos, a Pablo, el giorno de oggi, que cosa faccio, faccio un allenamento intenso, intenso, vamos a fare, 4 ejercicios, tu a casa lo faccio, 3 aunque 4 voltas, método de labor, vamos a elaborar un minuto por un ejercicio con quinnis y segundo de recupero, mira comando, tu a casa lo faccio 3 a 4 voltas, para que cosa serve con este ejercicio, para razonar, tonificar la gamba, el glute, y elaboramos todo el corpo con el chomping ya, mira comando, tu le metes la energia, yo le meto el cuore, andiamo, andiamo con fisi mas, andiamo, vamos a iniciare con un poquino de movilidad articulares, si volo un po de movilidad, cambio, su, tu and you, oiga con este ejercicio es buenisimo, buenisimo para las personas que volen estar en forma, volen razonare, que meglio que fare con este allenamento a casa con fisi mas, es desde el lago de como, voy un po los brazos, yo me hidrato un po, yo me hidrato un po, porque si no compro este caldo, no se como fare niente, ah, bueno, 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 ok, perfecto, un po, movimientos circulares, la pita, el bacino, un po, el glute, yo parlo español o italiano, vamos, faccio una confusione, perfecto, piego, tra, 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 molto bene, come detto prima, vamos a fare un minuto de corda, quindici segundos de recupero, topo, pachamos, skipping, terzo, escote, y el cuarto, el jumping jump, yo conocido como el salto del payaso, por lo que tu me deis el 100%, nessuno te regala niente, tu vas a estar en forma, debes hacer un po de sacrificio, mira comando, vamos a iniciar, vamos a iniciar en eso, mi asistente nos mete el timer, vamos, vamos, iniziamos, ok, 1 minuto de corda, 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 tu salta como me voy, yo he hecho un video como mi para a saltar la corda, va, tra, 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 pacile, pacile, ta, brava, 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 ay, como me piache, si, 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 en una posición extrema. Si me punto a sinistra, me cago aterra. Advertra cae al lado. Ponte para unas combinaciones y veloce. Voy a girarlo. Tras, girarlo, girarlo, girarlo. Tras, tras, tras. Se, 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 ta. Ay, un minuto. Tú acasas los 2 y 3 voltas, repite. Si, si, ta, 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 ta. Mira, comando. Mira, comando. Tú acasas los 2 y 4 voltas. Yomping ya, me lo li. Masacrante. Yomping ya, balda. Salto, salto, salto. Miren su guardia. Ginokio su. Estamos en el canal de Fisi Mas en YouTube. YouTube. Puro movimiento. Un minuto. Un minuto, un minuto cosí. La persona sale nata. Un minuto. Forza, forza. Como me piace. Forza, forza. Tra, tra, tra. Se, 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 se. Continua. Es un minuto. Un minuto. Regúlate. Esto es para personas sale nata. Fisi Mas en YouTube. Un minuto. Voy a estar en forma. Debes pagar el precio. Nesuno te regala niente. Fisi Mas. Cuidate, cual continúa. Squat. Con salto. Salto. Guarda. Eccendo. Salto. Eccendo. Salto. Que el ginocchio no superi la punta del piede. Salto. 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 Se. Salto. Forza, forza. Vamos, andiamo. Eso es. Paga, paga, paga. El aboro paga, el aboro paga. Si, forza, forza. Continua. Lento. 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 Si. Si se pudo. Si. Un minuto. Proba tu resistencia. Proba tu resistencia. Pisi Mas en YouTube. Mira, comando. Sei forte, cario. Valcontina. Jumping ya. Salto del payacho. Si va, si va, si va. Punta del piede. Forza, forza. No se mola mai, no se mola. Si. Me llamo finito. Ja, ja. Miente imposible. Solo se, excusa en tu mente. Mira, comando. Con esto lo puedo repetir. Trae de vuelta a casa. Gracias por guardar eco este canal de Fisi Mas. Los aspecto a una nueva puntata. Les recuerdo. Si ancora no te has inscrito. Inscríbete a eso. Y si te piace. Condivide con otro que le puede ser útil. De cuore. Pablo.